¿Qué es la justicia federal? No pueden dejarnos solos a los santafesinos, a los rosarinos desde una mirada federal. Necesitamos el pleno y total acompañamiento de la dinámica, la presencia, el equipamiento de las fuerzas federales y de la justicia federal. Esto que venimos reclamando y que lo vamos a seguir siendo con insistencia para que los argentinos todos tomen este tema como una causa propia. No es un tema de Santa Fe, no es un tema de Rosario. Es un tema de todos los argentinos y en eso pedimos que no se la deje sola a la provincia, no se deje solo a Rosario. Fundamentalmente por la magnitud de lo que tenemos que enfrentar y por la necesidad del acompañamiento en estos momentos. Creo que deseamos que sea unánime la expresión de todas las fuerzas nacionales frente a lo que pasa en la Argentina en este territorio. Y eso requiere del acompañamiento legislativo para las leyes necesarias, del acompañamiento legislativo para generar los acuerdos y la designación de jueces, del acompañamiento del Senado en complementar los nombres para integrar la comisión que permita poner en marcha el sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe. Es decir, todos tienen algo para aportarle desde la Argentina a la provincia de Santa Fe en este momento. Gracias por ver el video.